7 octavos de 48. Primero colocamos acá la fracción, el de baja como multiplicación y ahora el 48. Siempre que haya multiplicación podemos simplificar o dividir cualquiera de estos de arriba entre el de abajo. En este caso conviene el 48 con el 8 porque es una división exacta. 48 entre 8 queda 6. Ahora 6 por 7 que está afuera, 42. Así que 42 sería el resultado final.